El viernes, el gobierno argentino dispuso a extender hasta el 26 de abril la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo para mitigar la propagación del nuevo coronavirus en el país. El presidente Alberto Fernández explicó los motivos que lo llevaron a establecer la tercera fase del aislamiento social preventivo y obligatorio, luego de las dos primeras etapas establecidas del 20 al 31 de marzo y del 1 al 12 de abril. Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado, que seguimos sin conocer ni el remedio ni la vacuna que le evite. Y que el único remedio que todos los infectólogos y epidemiólogos sostienen que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Fernández hizo el anuncio luego de encabezar en la Residencia Oficial de Olivos una reunión con ministros e integrantes del Comité de Expertos que lo asesoran sobre la enfermedad. También señaló que la cuarentena en vigor ha permitido aletargar la velocidad de contagio para garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que necesiten ser atendidos. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Entiendan que estamos en un escenario dinámico. Entiendan que la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace. La medida mantiene la restricción de los traslados y la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares con permiso para salir únicamente a comprar alimentos o medicinas. Siguen exceptuados funcionarios de gobierno, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, así como también quienes se desempeñan en actividades esenciales como la producción de alimentos y fármacos, la industria petrolera y de refinación de naftas y la actividad periodística. Desde el lunes se permitirá la actividad de entidades bancarias que atenderán al público con turnos y manteniendo el distanciamiento social, la actividad de talleres de reparación de vehículos y los paseos para personas con alguna discapacidad. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.